Lengua materna. Español. Tercer grado. Bloque 2. Secuencia 8. Escribir crónicas sobre sucesos locales o regionales. Cronistas de los últimos tiempos y sus técnicas de escritura. En nuestra vida cotidiana nos ocurren cosas que compartimos con los demás. Por ejemplo, aquello de lo que fuimos protagonistas o lo que observamos como testigos. Contamos esas situaciones en cierto orden, las describimos detalladamente y en ocasiones damos nuestro punto de vista. De esto se trata la crónica. ¿Ustedes han escrito alguna crónica? ¿Les gustaría escribir una? ¿Saben cómo hacerlo? ¡Vamos a investigar cómo se hace! ¡Acompáñenme! Narrar e interpretar los hechos, describir escenarios y ambientes, transcribir los testimonios de las personas que protagonizaron o fueron testigos de un evento, son elementos que conforman una crónica. La crónica responde a las interrogantes básicas de una noticia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Sin embargo, se enfoca principalmente en el cómo, es decir, en los detalles de cómo sucedieron los hechos. En México hay cronistas especializados en diversos temas, sociales, históricos, políticos, deportivos, de derechos humanos y muchos otros más. Algunos de esos cronistas son Héctor de Mauleón, Fabricio Mejía Madrid y Jorge Pedro Uribe, entre otros. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos a un cronista que nos dio varios consejos útiles para que puedan escribir sus propias crónicas. ¡Vamos a conocerlos! ¿Qué tipos de crónica hay? ¿Cuáles son sus temas? Hay tres tipos de crónica. La narrativa, que relata las acciones y los movimientos de los personajes. La descriptiva, que se enfoca en las características de los objetos, lugares y sujetos. Y la argumentativa, que incluye la opinión del cronista sobre los hechos y acontecimientos. Los temas de la crónica pueden ser diversos. Viaje, deportiva, social, política, policial, autobiográfica. ¿Ha leído publicaciones de colegas cronistas? ¡Claro! Me gusta mucho leer Alberto Salcedo Ramos, Ángeles González Gamio, Juan Villoro y Martín Caparrós, quienes por medio de la crónica cuentan las historias sobre sus investigaciones. ¿Qué consejos prácticos puede dar a los estudiantes de secundaria que desean escribir una crónica? Elijan un tema que les interese y sobre el cual tengan algún conocimiento. Delimiten lo que desean investigar y a quiénes podrían entrevistar, para que sepan qué información van a compartir con sus lectores. Seleccionen las fuentes de consulta y hagan una investigación de campo. No se conformen con la información que parezca ser importante a simple vista. Investiguen más y nunca se queden con dudas. Definan el tipo de crónica que van a escribir y opten por un tema. Para escribir su crónica, es importante que piensen en una introducción que llame la atención de sus lectores. El lenguaje debe ser claro y sencillo. Es decir, eviten palabras que no aporten nada a la historia. ¡Muchas gracias! Ahora que recibieron algunos consejos prácticos para escribir sus propias crónicas, recuerden que en la crónica no debe faltar ningún dato importante, ya que su función primordial es narrar cómo ocurrieron los hechos. ¡Ahora sí! ¡Empiecen a escribir! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!